Se acerca la hora de la oración, una fría tarde de un viernes, y los hombres se apresuran a la mezquita. Como otros lugares de culto, el garaje convertido toscamente deja mucho que desear. Gélido en invierno y sofocante en verano, el templo está tan atiborrado que la congregación, que ha crecido considerablemente en los últimos años, a veces se desborda hacia la calle. ¿Margina España a los fieles musulmanes? Es evidente que toda confesión religiosa en un contexto cultural que es diferente del de su origen plantea toda una serie de retos para sus practicantes, para sus miembros. No hay una mezquita que tiene todos los requisitos que nos pide el Islam. Eso es desgraciadamente lo que existe aquí. Son muy pocas las comunidades que hablan de un camino fácil a la hora de abrir un espacio de culto. Las confesiones tienen derecho a establecer lugares de culto, a establecer en este caso mezquitas. En el año 711, los musulmanes conquistaron la península ibérica y se hicieron con el poder tras vencer al rey visigodo Don Rodrigo. Gobernaron España hasta el año 1492 bajo el reinado de Al-Andaluz. Esta influencia ha dejado un gran legado social, religioso y cultural. Actualmente viven en España más de un millón y medio de musulmanes. Comenzaron a llegar al país bien como parte del legado de imperios en retirada o como mano de obra del crecimiento económico. Han cambiado la fisionomía, no solo de barrios enteros en las grandes ciudades, sino también de poblaciones pequeñas y en su equipaje trajeron una religión y unas costumbres ajenas a la cultura occidental. Si me preguntan sobre la situación actual del islam en España, creo que deberíamos retrotraernos a cómo se construye o se constituye lo que sociológicamente ahora mismo planteamos como islam en España, que tiene un origen fundamentalmente marcado por un hecho y es que España desde 1980 empieza a tener un desarrollo económico que de alguna manera culmina con la aceptación de nuestro ingreso a la comunidad económica europea en un momento en el que el desarrollo económico convierte al país en un destino prioritario de las migraciones norteafricanas. También de la llegada de estudiantes universitarios que querían proseguir su carrera universitaria en nuestro país. Eso ha hecho que desde entonces hasta ahora se han ido asentando diferentes colectivos de diferentes orígenes nacionales en diferentes partes de España y han constituido una comunidad heterogénea, importante en número, que ha ido desarrollando paulatinamente sus procesos de configuración comunitaria, de creación de espacios colectivos, de ampliación de lo que sería la vivencia del hecho de ser musulmán en un contexto no musulmán y que han definido un contexto plural que ha contribuido a que nuestra sociedad sea cada vez más diversa. Sí, los musulmanes, la población musulmana básicamente experimentó un incremento la migración a partir del año 2000. El año 2000 fue el año fuerte de la migración, de tal forma que hasta el 2008-2009 el primer país que aportaba emigrantes era Marruecos. Hoy día es Rumanía y Marruecos está en segundo lugar, pero fue durante muchos años el primer exportador de inmigrantes hacia España. Hoy en día el país cuenta con mucho más de un millón entre los inmigrantes del norte de África, Oriente Medio, Asia del Sur y los españoles y latinoamericanos convertidos, a los que se suman los estudiantes universitarios. El creciente número de población musulmana en España y una mayor participación política y social han traído consigo la aparición y consolidación de espacios de culto musulmán. Siendo una población tan numerosa, ¿por qué hay tan pocas mezquitas en España? Atendamos a la explotación histórica del registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. En 1968 se crea el registro de asociaciones confesionales no católicas y de ministros de culto no católicos en España. En 1980 se crea el registro de entidades religiosas que dota de personalidad jurídica civil a las entidades religiosas y sus federaciones. En 1992 se firman los acuerdos de cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de España. 2000-2012 es el periodo de mayor aumento del número de inscripciones en el registro de entidades religiosas. En los primeros momentos de la llegada de musulmanes a España no existía ningún local o ningún espacio en el cual se pudiera llevar a cabo su oración comunitaria o lugar de encuentro. Incluso puede llegarse a recordar el hecho de que en los años 60-70 instituciones, algunas de ellas incluso vinculadas con la Iglesia Católica, ofreciera temporalmente espacios para que los musulmanes se pudieran encontrar para celebrar sus festividades. Conforme va avanzando ese proceso de adaptación, de inserción en la sociedad española, los colectivos abren sus primeros espacios. Espacios que muchas veces son espacios provisionales, pequeños oratorios que se convierten en núcleos en los cuales converge la comunidad y que progresivamente han ido ampliándose, han ido cambiando de ubicación, han ido adaptándose a las nuevas necesidades que han ido apareciendo. Esas nuevas necesidades vinculadas con las nuevas generaciones, con la presencia de las familias, con la idea de definir y redefinir el hecho de ser musulmán en un contexto europeo, en un contexto de la sociedad española, y ha hecho que esos espacios progresivamente tuvieran una mayor visibilidad social. El papel de las mezquitas es de crucial importancia en la vida de los musulmanes y de las comunidades como espacios de oración y lugares de referencia para la realización de todo tipo de actividades comunitarias y asociadas al islam. Las mezquitas actuales no solo expresan la presencia de una comunidad musulmana local, sino que también representan la evolución del islam en el país. Se le valora muchísimo, puesto que, imagínate, por ejemplo, para el musulmán, la diferencia entre hacer la oración en tu casa o hacerlo en la mezquita es como que tiene 27 veces más de valor. Entonces, a nivel espiritual, dentro del islam se le da todo ese espacio. Pero al mismo tiempo es el lugar de encuentro, donde los musulmanes tienen sus reuniones para hablar de sus cosas, de sus planteamientos, las reuniones de tipo social, ¿no? Pero incluso aquí en España es mucho más todavía que eso. Entonces ves que tiene un papel muy importante, tanto para el colectivo musulmán, pero también porque es como un lugar de reunión y, por lo tanto, es también importante como punto de encuentro, o sea, como forma de, con las autoridades, sobre todo locales, como forma de poder llegar a un colectivo que a lo mejor sería difícil de otra manera, ¿no? Desde el momento que se abre la mezquita, las mismas autoridades locales tienen un punto de referencia donde dirigirse para poder hablar con el colectivo, entonces plantear problemas, situaciones que se daban, información de cursos, de idiomas, de no sé cuánto, o sea, se abre un espacio que facilita una cosa, porque simplemente es un centro de reunión y en ese centro de reunión, pues claro, lógicamente, a través del imán o de la persona responsable de la mezquita, pues se comunica, se dan mucha información a un colectivo que a lo mejor a otros lugares dentro del pueblo, pues no acude. Es evidente que toda confesión religiosa en un contexto cultural que es diferente del de su origen plantea toda una serie de retos para sus practicantes, para sus miembros, ¿no? Que significa que tienen que adaptar sus prácticas, el significado de las mismas, a lo que sería ese nuevo contexto social y cultural. En el caso concreto del Islam, en España y en el conjunto de Europa Occidental, ese proceso de adaptación ha dado pie al desarrollo de no nuevas prácticas o nuevas formas de ser musulmán, sino probablemente a nuevos significados de serlo, a procesos identitarios diferenciados, a presencias con una voluntad concreta de hacerse visible, de hacerse presente en la sociedad y ha planteado lo que no ha hecho más que hacer el Islam a lo largo de toda su historia, que ha sido adaptarse a los contextos sociales y culturales que se ha ido encontrando conforme iba desarrollándose a lo largo de su historia. Otra posibilidad para las comunidades religiosas es dedicar un piso para lugar de culto, pero necesitan una licencia. La licencia es un acto administrativo por el cual la administración, en este caso el ayuntamiento, verifica que se van a cumplir el administrado, en este caso la confesión, va a cumplir las condiciones o lo exigido por la ley de urbanismo. Es decir, es un lugar donde se va a congregar gente, personas y es lógico que garantice, exija que se cumplen las condiciones de seguridad, que haya salidas, etcétera, salubridad y sonoridad o tranquilidad, es decir, que no haga ruido excesivo, etcétera. Esto es otro problema que muchas veces los ayuntamientos exigen una licencia que no es la apropiada, exigen lo que se llama una licencia de apertura, y la licencia de apertura son licencias propias para establecimientos mercantiles, discotecas, etcétera. Entonces ya el Tribunal Supremo en el año 88, en 1988, dijo que no se debe exigir ese tipo de licencias a lugares de culto. Entonces sería bueno también tener una regulación a nivel nacional en que se diga, mire, el patrón de las licencias exigibles a las congregaciones, a los grupos religiosos para lugares de culto, tiene que tener estos requisitos. Realmente en España, a nivel de ayuntamientos, pues muy pocos ayuntamientos conocen esta realidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera, por ejemplo, para la apertura de lugares de culto, no solamente de mezquitas, sino de otros lugares de culto, pues se aplican unas licencias de actividades, para poder abrir una mezquita, pues tú tienes que tener una licencia de actividades. Pero claro, esa ley de licencias de actividades que se dan en los ayuntamientos, en las licencias de actividades que se hacen, pues, para abrir un negocio, una discoteca, tal, no sé cuánto. Entonces nosotros nos encontramos a veces que tenemos que cumplir con una serie de condiciones dentro de los ayuntamientos que, o sea, que resultan ridículas dentro de una mezquita. Porque esto no tiene nada que ver con otro, con un centro, yo qué sé, con un centro, por ejemplo, comercial o algo así. Entonces no tiene nada que ver. Si descontamos las 11 grandes mezquitas del país, el resto son, por lo general, oratorios pobremente habilitados en garajes, pisos y bajos comerciales. La mayoría de la gente, pues cuando se reúne un grupo de gente musulmán y quiera hacer una mezquita, pues alquira un garaje y monta ahí dos alfombras y trae un imán y dice, pues mira, aquí la mezquita del barrio, no tenemos otra cosa. Yo lo que sí creo que es reivindicable es que nosotros, por ejemplo, a la hora de abrir mezquitas, también, ¿qué pasa? Se nos está acusando de que las mezquitas son sitios pequeños, cerrados, muy tal, con muy pocas condiciones, oscuros y tal. Pero realmente es que los medios que tienen los grupos que hay de musulmanes son gente, la mayor parte inmigrantes, con pocos medios económicos. Y entonces, lógicamente, pues ellos abren lo que pueden a su mundo. La construcción y o habilitación de mezquitas en España no debería conllevar más problemas para la comunidad musulmana que los que conlleva la apertura de cualquier otro tipo de lugar de culto. Es decir, largos procesos a través de los cuales los líderes religiosos tienen que negociar con las distintas autoridades locales, regionales e incluso nacionales. Sin embargo, la resistencia a la apertura o construcción de nuevas mezquitas se está constituyendo en una dinámica dentro de los contextos socioculturales españoles. Respecto a un problema que tienen las comunidades musulmanas es la construcción o el establecimiento de mezquitas. Bueno, la ley es muy clara. Hay una ley orgánica de 1980, que es la ley orgánica de libertad religiosa, que es la primera o una de las primeras leyes que desarrolla un derecho fundamental, que es la libertad religiosa. Es un derecho fundamental, por tanto, es ese tipo de derechos que son nucleares, que en este proceso en el que los ciudadanos se tienen que implicar más en la vida política, los derechos fundamentales son básicos, son unos derechos que no nos regala el Estado, son de los ciudadanos y los regula la ley. Una manifestación del derecho fundamental de libertad religiosa, lo dice claramente la ley, es que las confesiones tienen derecho a establecer lugares de culto, a establecer, en este caso, mezquitas. La normativa legal específica, asociada a la construcción o apertura de un espacio de culto, el contexto cultural y político y el número de ciudadanos musulmanes varían según la comunidad autónoma española a la que hagamos referencia. Sin embargo, existen patrones recurrentes a la hora de oponerse a la construcción o apertura de una mezquita. La sociedad española, en este contexto de globalización, reacciona respecto a lo que es la vivencia y la convivencia con personas de otros orígenes, a veces en manera un tanto paradójica. Tenemos la capacidad como sociedad, por su heterogeneidad y su porosidad, para poder abrir espacios, para poder intercambiar puntos de vista, encajes sociales diversos, respecto a colectivos, con los cuales hemos mantenido una relación histórica concreta, y en cambio, por otro lado, somos capaces de demostrar nuestra parte más negativa, mostrando nuestro rechazo a la presencia de colectivos. Buena parte de todos esos procesos tienen que ver en la forma en la cual conceptualizamos, nos imaginamos los valores, los principios, las prácticas culturales que acompañan estos colectivos. Normalmente, cuando una asociación de musulmanes decide embarcarse en un proyecto complejo, como es la adquisición de un terreno, levantar un templo, son enormes las dificultades, algunas de ellas administrativas, que serían fácilmente subsanables si uno lee la ley con cuidado, pero la mayoría de las veces de resistencia vecinal y de falta de implicación de las autoridades en los procesos de construcción de las mezquitas y de acomodación de los espacios de culto. En parte, los problemas que sufre la comunidad musulmana son de prejuicios, son juicios previos, son problemas de ignorancia, y entonces, la ignorancia es el caldo de cultivo de islamofobia, se odia algo que no se conoce, entonces hay muchos estudios en los que gente que se reconoce islamófobos, al mismo tiempo reconocen que no saben nada del islam. El derecho a establecer un lugar de culto tiene que ajustarse al ordenamiento urbanístico, aunque en algunos ayuntamientos actúan más bajo la influencia de presiones vecinales que por el estricto cumplimiento de la norma. ¿Acaso deben ceder los alcaldes, que son los que tienen las competencias urbanísticas, a las presiones vecinales contra la edificación de mezquitas si éstas cumplen los requisitos que marca la ley? Los municipios, todos los municipios, tienen lo que se llama el plan general de ordenación urbana, que es como un diseño de la ciudad, es un mapa diseño de la ciudad donde deciden varias cosas, por ejemplo, qué terrenos son construibles, no construibles, y luego establece qué terrenos son lo que llama dotacionales o de equipamiento, es una palabra muy rara, pero se refiere a aquellas zonas del municipio dedicadas a usos de interés común. Interés, por ejemplo, poniendo una metáfora de un ser humano, aquellos establecimientos o lugares que son buenos para la salud, hospitales, para el desarrollo de la mente, escuelas, o para el desarrollo del alma, templos, cementerios, etc. Con lo cual, las confesiones en ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa pueden pedir al ayuntamiento que les dedique una parte de la zona dotacional para construir lugares de culto. ¿Quiere decir esto que el ayuntamiento tenga que otorgarlos? No, no necesariamente, no automáticamente, pero como es una petición de un derecho fundamental, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es sopesar, motivar, y el caso que lo deniegue tiene que motivar el porqué. Y el porqué lo deniega nunca puede ser una razón discriminatoria, es decir, no puede ser lo deniego porque los vecinos no les gustan los árabes. Eso sería una razón discriminatoria. Hay veces que simplemente no contestan. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Los derechos fundamentales son sagrados y los municipios tienen que tener esto en cuenta. Actualmente, la Comisión Islámica de España es el órgano que representa a las entidades religiosas musulmanas y es el interlocutor de las mismas ante el Estado español y las administraciones públicas. Está compuesta por dos federaciones que son independientes entre sí, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y la Unión de Comunidades Islámicas de España. Nosotros, desde la FERI, estamos ahí trabajando precisamente para que se creen unos estatutos que generen una Comisión Islámica que sea bastante más eficaz a la hora de llevar a cabo o a la práctica los acuerdos que ya se firmaron en el año 92. Entonces, parte de la idea de modificación de los estatutos que estamos en vía de hacerlo y negociándolo, precisamente tiene como objetivo este. Entonces, realmente ahora el trabajo más importante dentro de FERI es este, el ayudar a que esa transformación de los estatutos de la Comisión Islámica se lleve a cabo y que se desarrolle una infraestructura para poder seguir construyendo lo que es la infraestructura o la de los musulmanes aquí en España como para podernos relacionar con las autoridades y la administración. Los obstáculos técnicos y legales a la hora de construir o habilitar una mezquita se mezclan en algunos casos con las presiones vecinales dando lugar a trabas administrativas injustificadas que dilatan excesivamente la construcción o la apertura del centro. ¿Qué hay tras estas presiones vecinales? En estos años que han pasado probablemente ese marco necesita adecuarse a esas nuevas realidades y la respuesta por parte del Estado a nivel de la administración central pero también la autonómica y la local ha ido progresivamente dando espacios de presencia de estas comunidades que a veces han tenido que hacer frente a reacciones sociales contrarias a su presencia y que han hecho que esos procesos de reconocimiento se hicieran complejos y difíciles. Cuando en el caso de un alcalde que sabe que el poner una mezquita que se lo han pedido que tiene el derecho que cumple con las condiciones porque si no cumple con las condiciones tiene derecho a no otorgarle la licencia correspondiente o a no reservar parte de las zonas dotacionales para templos pero si cumple con las condiciones es que no debía. Entonces, ¿cuál es lo que le motiva a veces a denegarlo? Es que los ciudadanos son racistas. O sea, tienen un prejuicio. Piensan que los musulmanes es el equivalente a terrorismo y entonces saben que es una falacia saben que es un prejuicio es un juicio anticipado basado en desconocimiento pero como están pensando en los votos pues adoptan esa actitud. Entonces yo creo que hace falta una mayor libertad y sobre todo una mayor implicación de la ciudadanía en la política y sin miedo, no pasa nada. Las comunidades y sus representantes suelen enfrentarse a diversos procesos de rechazo vertebrados a través de prejuicios asociados al Islam y a los musulmanes. Sus posturas en contra de la apertura o construcción de los espacios de culto son diversas. Desde poner en entredicho las supuestas ideas religiosas de las comunidades promotoras de la mezquita hasta poner bajo sospecha la financiación de la construcción. ¿Están algunos de estos prejuicios motivados por el 11M? La desconfianza que tiene el español medio por el Islam y por los musulmanes es algo que se mide sistemáticamente en los trabajos que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas en las encuestas y normalmente hablan de una desconfianza hacia lo desconocido, evidente pero también en los últimos años la imagen pública internacional que tiene el Islam son desgraciadamente muchas más las imágenes y los comentarios sobre el Islam relacionado con una guerra relacionado con una situación de violencia con un atentado terrorista que es relacionado con un proceso de ciudadanía positiva o con todo el bagaje cultural, literario y científico que el Islam ha tenido a lo largo de los siglos. Hay una idea que es muy clara hay una vinculación totalmente errónea del Islam con el terrorismo y es como la idea que había en su día en España de los vascos con el terrorismo pues no, es que es clara la respuesta será un sector fanático, minoritario que no representa al pueblo vasco lo mismo que el fundamentalismo islámico el terrorismo que no se puede no se debe acuñar con el nombre islámico el terrorismo simplemente lo ejercita una minoría de musulmanes que no representan para nada el Islam que es una cultura de paz entonces lo que es muy difícil en la sociedad cuando se enraiza un tópico desmontarlo porque parece muy sencillo pero se integra dentro de su consciente colectivo y es muy difícil por eso el conocimiento cuando digo es un proceso y es un proceso que requiere una puesta en contacto una reiteración y una generación de confianza. Independientemente de la ideología que tengamos y del lugar al que viajemos no podemos obviar la existencia de edificios religiosos son centros de culto y reunión comunidades donde habitan las creencias más personales donde cada persona busca un momento de paz de compañía y reflexión lugares que, en muchas ocasiones son rechazados por algunos miembros de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!